En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Consagración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, fuente de sabiduría y amor, te consagramos para siempre nuestro entendimiento, corazón, voluntad, todo nuestro ser. Haz que en todo momento sigamos tus divinas inspiraciones y acatemos las santas enseñanzas de la Iglesia Católica, cuyo guía invisible eres. Convierte nuestro corazón en hoguera inextinguible de amor a Dios y al prójimo, y a nuestra voluntad, sométela a la Divina para que no forme con ella sino una sola, a fin de que nuestra vida sea fiel reflejo de la vida y virtudes de Jesucristo, a quien con el Padre y en unión contigo, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, entra en mi pequeño corazón, para que pueda reconocer la grandeza del Padre Dios y no le dé tanta importancia a mi imagen. Regálame una gran sencillez, para que reconozca claramente que yo no soy ni puedo ser el centro del universo. Entonces, los demás no tienen la obligación de estar pendientes de mí girando a mi alrededor. Prefiero girar alrededor del Padre Dios para adorarlo y alrededor de los demás para servirlos. Dame la gracia de ser más sencillo, para vivir feliz cada momento sin estar pendiente de mí mismo y de la mirada ajena. Toma Espíritu Santo, todos mis orgullos y vanidades, y quema todo eso con tu fuego divino. Dame la sencillez de los santos, la alegría humilde de Francisco de Asís, la generosidad desinteresada de Teresa de Calcuta. Ven Espíritu Santo, y regálame esa profunda sabiduría de la sencillez interior. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén, Amén, Amén. Amén.